Según Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura Departamental, se han dado pasos muy importantes y significativos en los procesos de prefactibilidad, factibilidad, diseños y contratación de los proyectos de mayor relevancia para la conectividad y competitividad de la región. Es muy importante el avance y el logro que se ha tenido con este pacto funcional y se espera también próximamente estar iniciando el proceso para convenio de la Facultad de Salud de la UIS por 110 mil millones y la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander, una sede deportiva de alto rendimiento para Bucaramanga. Proyectos de gran envergadura como la transversal del Carar y las vías Curos-Málaga y San Gil-Charalado-Itama hacen parte de este paquete de obras para la región. Un avance muy importante, ya aproximadamente más del 25% está ya comprometido, adjudicado, como la transversal del Carare, la tronca central del norte, la vía Curos-Málaga estará próxima a adjudicarse también, entonces también en convenios de red terciaria, también que se ha avanzado en el departamento. Por lo menos durante el actual cuatro años se ejecutarán varios de los proyectos de infraestructura de mayor envergadura en Santander. Gracias.